¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Te da la confianza? ¿Te sentís que la gente te respalda? ¿El hincha argentino? ¿Qué te dice cuando lo ves en la calle? Sí, sí, nosotros al contrario, tenemos el máximo respeto de la gente. Lógicamente que el hincha de Boca va a pedir por jugadores de Boca, el hincha de River pedirá por jugadores de River, el Racing también. Pero siempre nos agradece la posibilidad de poder ver a jugadores que antes no estaban, con la naturalidad que lo hacemos. Y yo creo que la gente al final lo que quiere es sentirse identificada con el equipo, sentirse identificada con la manera de jugar y ojalá podamos lograrlo porque ese es el objetivo que tenemos todos.